Televisa presenta Quantum Heroes Dynoster El problema con el Triceratops Lucio, bienvenido a... ¡Dynoster! Desde las nubes llegan El guapo y el más guapo Esta vez no vengo, solo vengo que guapo Ah, espera, ¿eso fue un sueño? Vamos a meter la bomba, por su favor Fue como viajar en un cohete, atado a otro cohete ¡Cohete doble! Profesora, ¿y cuál será mi primera misión? ¿Pelear con un tiranosaurio? Cuando un Tomasa llega a la casa Y el abuelo saca su ¡Pelga! Es un tricero Mamá pone mantequilla y mantequilla y mamá pone mantequilla y bermelada Hola, magos y magas, espero que estén listos para continuar Con preciazos nunca faltan ¿Eh? ¡Tú puedes ahorrar! ¡Puta madre! ¡La super Israel! ¡Yo te quiero coger! ¡Gracias! Un ejemplo excelente de excremento Desde cuando le hemos puesto tantas reglas ¡Jorrom! ¡Vamoslas con un sí! ¡Sí! ¡Sí con Pepsi! ¡Amor, sí te engensale! Díganme que el traje tiene una función de autolavada ¡Gracias, vida mía! ¿Dónde estoy? ¿Cómo me voy? ¡Hora, el pastón! ¡No voy a ser comido por una flor! ¡Pasito delfín del mundo! Me hice amigo de un dinosaurio y tengo un nuevo traje ¡Como me hace irgendwie! ¡A la ¡ thread! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.